Las conclusiones son que debemos de seguir persistiendo en este análisis y que debemos seguir protestando debidamente ante las autoridades y que extendamos el conocimiento de las consecuencias desastrosas que para la población centroamericana tienen estos acuerdos. ¿Hay algún caso específico, es decir, esto que están hablando sobre lo que era el plan Puebla-Panamá? Efectivamente. Este plan Puebla-Panamá, que resulta totalmente inequitativo y que fue cambiado, ya dijeron que se terminaba el plan Puebla-Panamá, pero solamente le cambian de nombre. Ahora es el acuerdo mesoamericano, según los intereses de los monopolios estadounidenses y europeos. Consideramos que sigue existiendo la inequidad, por tanto, las protestas no se harán esperar, siempre y cuando la población conozca los términos desventajosos en que se pretende firmar esos tratados comerciales. ¿Cuáles son esos términos salarios? Todo es en aprovechamiento de los grandes consorcios. Los salarios muy bajos, nulas prestaciones sociales, nula equidad en la relación obrero-patronal, adquisiciones a los precios más baratos para después revender los valores manufacturados a los precios más altos posibles. Normalmente, dentro de un monopolio, donde solamente un comprador es el que tiene la mayoría del mercado, la hegemonía de ese mercado. Y dime una cosa, y bueno, de esa conclusión, ¿hay algún plan concreto? ¿Es el documento? El documento saldrá en la próxima semana y lo tendremos en la Red Mexicana de Acción Frente Libre Comercio. Una vez que esté aprobado por los asistentes, haya sido revisado, se redacte y lo daremos a la publicidad.